Tal como soy señor Sin nada que ofrecer más que mi canción No tengo más que darte pues todo es tuyo señor Tal como soy señor Sin nada que ofrecer más que mi canción No tengo más que darte pues todo es tuyo señor Tuyo señor Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable Grato perfume yo quiero ser señor Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable Grato perfume yo quiero ser señor Tal como soy señor Sin nada que ofrecer más que mi canción No tengo más que darte pues todo es tuyo señor Tal como soy señor Sin nada que ofrecer más que mi canción No tengo más que darte pues todo es tuyo señor Tuyo señor Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable Como un sacrificio agradable en tu amor Grato perfume yo quiero ser señor Señor Acéptame como ofrenda de amor Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu amor Grato perfume yo quiero ser señor 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 Gracias por ver el video.